Esta semana en Expresión. Me tocó la transformación de Aguascalientes. Es un estado modelo en el país. Lo más importante de un gobierno es la generación de empleo. Aspiro a ser un gobernador recordado. A los mercados nadie los engaña. No es una tentación tanto poder. Jueves 22.30 horas. Por la señal que va más.